¡Hola, Pororo! ¡Click here to subscribe! ¡Lupi y Petty! Pororo está practicando snowboard en la colina. ¡Como está muy bien! ¡Ahora es tu turno, Lupi! Petty, hazlo tú primero. Yo te seguiré. ¡Está bien! ¡Te espero abajo! ¡Aquí voy! ¡Pety esquía muy bien! ¡Lupi! ¡Ahora es tu turno! ¡Es muy empinado! Pero si Petty pudo hacerlo... ¡Ah! 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 ¡Lupi! 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 ¡Ah! 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 Pororo y sus amigos fueron a la casa de Petty. ¡Ah! 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 ¡Están deliciosas! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¡Están deliciosas! ¡Cómelas que quieras! ¡Adiós, Tooties! ¡Adiós, amigos! ¡Están saladas! ¡La, la, la, la! ¡Las preparé para... ¡Ah! Si quieren más, deben hacer una fila. ¡Deliciosas! ¡Oh, están riquísimas! ¿Javi? Estas galletas se ven muy bien. ¡Están deliciosas! Entonces, prepararé más galletas. Betty cocinó más galletas. Estoy segura que esta vez mis galletas quedaron deliciosas. ¡Están amargas! ¡Lo intentaré una vez más! ¡Tengo miedo! ¡Pero estoy segura que puedo hacerlo! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Loopy! ¿Estás bien? ¡Ah! Oye, ¿estabas esquiando tú sola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Creo que algo se está quemando! ¿Ah? ¿Qemando? ¡No! ¡Se están quemando mis galletas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Has cocinado muchas galletas! Estaba practicando para hacer galletas tan deliciosas como las que tú haces! ¡Ah! ¡Yo también! Estaba practicando para esquiar como tú. Entonces, deberíamos ayudarnos. ¡Creo que sí! Entonces, Lupi le enseñó a Petty a preparar deliciosas galletas. Y Petty le enseñó a Lupi a esquiar. ¡Ah! 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 ¡Pronóstico del clima! Hoy Pororo y sus amigos están reunidos frente a la casa de Edith. ¿Qué estarán haciendo? Este es mi nuevo invento. Es una máquina que pronostica el clima. ¿Una máquina que pronostica el clima? ¡Oh! Sí, Roddy, enciéndela. Está bien. Encendida. Veamos qué tal funciona. ¿Qué dice? Creo que va a estar ventoso esta noche. ¿Ventoso? Todos se preocuparon al escuchar de Edith que esta noche estaría ventoso. Bien. Está cerrado, así que no se preocupen. ¡Bobby! ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué pasa si el viento vuela a nuestra casa hoy? No te preocupes. Eso no pasará. Ve a dormir, Harry. Está bien. Pobby tranquilizó a Harry y apagó las luces. Pero Pobby no pudo dormir. La noche pasó y se hizo de día. ¡Oh! ¡Russie! Él dijo que estaría ventoso. Pero no sucedió nada. ¡Eli! ¡Kronk, Kronk! Hola. Están aquí. ¡Sueño! ¿Todavía estás durmiendo después del mediodía? No. No pude dormir anoche por el viento. ¿Viento? No estuvo ventoso en nuestra casa. ¡Kronk, Kronk! ¡Eli, el avión tampoco! ¿En serio? Es extraño. Entonces veamos cómo estará el clima hoy. Vamos a ver. Habrá una fuerte caída de nieve esta noche. ¡Kronk, Kronk! ¿Estás seguro? ¿Podemos confiar? De verdad, va a nevar. Todos decidieron confiar en la palabra de Eddie una vez más. Se hizo de noche otra vez. Pero Pororo y Kronk no pudieron ir a dormir fácilmente. Y Lupi, Petty, Bobby y Harry no pudieron ir a dormir. ¡Oh, Susana! Se hizo de día otra vez. ¡Ay, qué hermosa mañana! Iba a nevar, pero no hay nieve afuera. Tienes razón. ¿Nevó sobre tu casa? No. ¿Y en la de ustedes, Lupi? No nevó en nuestra casa tampoco. ¡Oigan! ¿Oh? ¡Hola! Todos están aquí. ¿Qué hacen aquí tan temprano en la mañana? ¿Nevó sobre tu casa? No, no nevó. En la nuestra tampoco. Ni en la mía. ¡Kronk, Kronk! ¿Entonces Eddie mintió? Vayamos a casa de Eddie a averiguarlo. Todos se dirigieron a casa de Eddie. Pero había mucha nieve frente a la casa de Eddie. Eddie está limpiando la nieve. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Están aquí. Ya terminé de limpiar la nieve. Aquí suban. No, no hay nieve aquí. No es solo aquí. No nevo en nuestra casa anoche. Ni en la mía tampoco. Eso es extraño. ¿La máquina está dañada? ¿Dañada? Roddy, ¿puedes encenderla de nuevo? Sí. Aquí dice que va a nevar. ¡Ahora! ¿Qué? Pero el cielo está despejado. No tiene sentido. ¡Kronk, Kronk, Kronk! De verdad está nevando. ¡Vaya! Pero no está nevando donde estamos. ¿Cómo puede suceder algo como eso? Vayamos hacia allá. Parece que la nieve está siguiendo a Roddy. ¿Qué está pasando? Echemos un vistazo. En este momento un rayo va a caer. ¿Un rayo? ¡Urra! ¡Kronk, Kronk! ¡Qué bueno que entramos en la casa! Eso estuvo cerca. Va a nevar. ¡Muy fuerte! ¡Nieve! ¡Muy fuerte! ¡Oh! ¡Santo cielo! Todos corrieron alrededor de la montaña para evitar la nieve. ¡Pororo pequeñito! Contaré hasta diez. Todos a esconderse. Uno, dos, tres... Pororo y sus amigos están jugando a las escondidas. ¡Seis, siete, ocho, nueve y... ¿Qué haces aquí? ¡Este es mi escondite! ¡No seas egoísta! ¡Escondámonos juntos! ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Es Puby! ¡Me iré a otra parte! Por causa de Pororo, Harry tuvo que esconderse en otra parte. ¡Allá voy! ¡Aquí voy! ¡Cron! ¡Te encontré! ¡El pingüino avanzó! ¡Sus huellas dejó! ¡Y hacia el árbol caminó! ¡Oh! ¡Pisadas de pingüino! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Ahora es el turno de Harry! ¡Aquí no avanzó! ¡Sus huellas dejó! ¡Y hacia el árbol caminó! ¡Tengo una idea! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¡Te encontré, Harry! ¡Ah! ¡A esconderse! ¡Ah! ¡Chuy! Pororo puso cerrojo al blusón! ¡Harry no podrá salir si está cerrado! ¡Jamás me encontrarán aquí! Pororo se volvió pequeño. ¿Pero qué le sucedió a este lugar? ¡Oh! ¡Cronk! ¿Ah? ¿Cronk? ¿Cronk? ¡Cronk! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Finado! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ah! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Despacio! ¡Con cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Crunch, crunch! ¡Crunch, crunch, crunch! ¡Crunch, crunch, crunch! ¿Dónde estoy? ¡Creo que estoy atrapado! ¡Ayúdame! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Te encontré! Pensaste que nunca te encontraría, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió, Petty? Te quedaste dormido mientras jugábamos en las escondidas. Me quedé dormido. ¡Ah! Por oro estaba soñando. Ahora solo me falta encontrar a Harry. ¡Lo olvidé! ¡Harry! ¿Qué haces? Harry, ¿estás bien? ¡Ajá! ¡Encontré a Harry! Por oro, hiciste que me encontraran. Harry, lamento mucho lo que te hice. ¿De qué estás hablando? Por oro pensó, nunca más me voy a burlar de Harry por ser pequeño. Carrera de trineos. Es una bonita tarde. ¿Qué pensáis que hace Eddie? ¡Eddie! ¡Hola, Tutú! ¡Hola! ¡Ey, Tutú! Vaya, pareces enfermo. Es que no me siento muy bien. Vamos a examinarte. Ya veo qué te pasa, pero yo lo arreglo. ¿Puedes arreglarlo? Creo que sí. Vamos a ver... ¡Listo! ¡Ya está! ¡Gracias, Eddie! ¿Pero qué es eso? Un trineo. Tengo que mejorarlo un poco para que esté listo un trineo. Eso me recuerda que los demás están jugando con trineos. ¿Quieres ir? Bueno, es que tengo que acabarlo, pero... ¡Ve yendo tú, Tutú! Vale, entonces hasta luego. ¡Vale! ¿Dónde están todos? ¡Guau! ¿Eh? ¡Allí están! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Tutú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, allá voy. ¡Dios, Pillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos abajo! ¿Me ha adelantado? ¡Muy bien, allá vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esto, Ari! ¡Intenta cogerme! ¡Ganamos! ¡Estuve cerca! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Guau! ¡Lo logramos! ¡Por ahora, ha sido genial! ¡Sí, de verdad! ¡Gracias! ¡Yoku, yoku! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Hola, Eddy! ¿Qué es esto? Este es mi trineo moderno, pero tras probarlo me parece que necesita algunos ajustes. ¿Un trineo moderno? ¿Y cuál crees que es más rápido, el tuyo o el de pororo? Sí. Bueno, diría que el mío es más rápido. ¿Pero qué dices? El mío es súper rápido. Acabo de ganar la carrera y ganarte será pan comido. ¿Qué? Este trineo lo hice yo, el genio de la mecánica. Tiene que ser más rápido que un trineo hecho de cualquier manera. ¿Genio? No hace falta ser un genio para hacer esto. ¿Qué? ¡Retira eso! ¡No! ¡Eh, chicos! En vez de discutir, ¿por qué no competís? ¿Competir? Vale, demostrará cuál es más rápido. ¡Bien! Pero no seas un mal perdedor. Mira quién habla. ¡Eh, chicos, por favor! Correremos en dos días. ¡Bien! Se ha hecho de noche. Pero Pororo está haciendo un nuevo trineo. ¡Cron, cron! ¿Eh? ¡Cron, cron! ¡Oh, perdona! ¡Casi está! ¡Ay! Desde la mañana hasta la tarde siguiente, Pororo estuvo trabajando en su trineo. ¡Terminado! ¡Cron! ¡Acércate! ¡Cron, cron! ¡Es mi nuevo trineo! ¡Chulo, ¿no? ¡Cron! 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 ¡Jejeje! ¡Tiene que ser muy rápido! ¡Ah! ¡Venga, probémoslo en el lago! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Cron! Pororo y Cron se fueron al lago a probar el trineo nuevo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Probémoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cron, cron, cron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Crum! ¡Poyoyo! ¡Estoy muy bien! Y entonces apareció Eddy. ¡Ey, hola! ¿Es el trineo nuevo que hiciste? ¡No, no, no! ¡No, no lo es! Supongo que nos veremos mañana. ¡Hasta luego! ¡Turuturú! ¡Yujú! Pororo volvió a su banco de trabajo. ¡Ah, sí! ¡Ahoro! ¡Es la única manera! Pororo fue a casa de Tom Tom. Para hacer magia tienes que mover la varita... ¡Tom Tom! ¿Eh? ¿Quién será? ¿Eh? ¡Soy yo! ¡Eh, hola, Pororo! Pororo le pidió a Tom Tom un trineo más rápido que el de Eddy. Así que necesitas un trineo. ¡Sí, sí, sí! Pero no tengo los ingredientes mágicos. ¡Oh, Tom Tom! ¡Tienes que ayudarme! ¡Te lo suplico! Hmm... No tengo opción. A ver, reloj, vamos a necesitar tu ayuda. ¿Qué? ¿Por qué yo? Es el día de la carrera y todos están en el lago. ¡Mirad, es Eddy! ¡Hola! ¡Buenos días! Pero, Cron... ¿Dónde está Pororo? ¡Cron, Cron! ¡Es demasiado gallina para aparecer! ¡Eh, chicos! ¿A quién llamas gallina? ¡Hola! ¡Estáis todos! Pero, ¿cómo has mejorado tu trineo? Me resulta algo familiar. ¡Oh, da igual! ¡Déjate de tonterías y a correr! ¡Vale! Así que Pororo y Eddy empezaron la carrera de trineos. Chicos, ¿estáis preparados? ¡Sí! Pues entonces... ¡Ya! ¡Sí! ¡Ey, Eddy! ¿Después de tanta chularía eso es todo? ¡Solo estoy calentando! ¡Vamos! ¡Vamos, reloj! ¡A la máxima velocidad! ¡Vale! ¡Yujú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy otra vez en cabeza! ¡No puedes ganarme! ¡Eso es! ¡Pororo! ¡Para! ¡Imposible! ¡Pororo es peligroso! ¡Estaremos bien! ¡Tú sigue! ¡Que siga! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Pororo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡El puente se desploma! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Crucemos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Pororo está atrapado en la columna de hielo! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Pororo! ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Roddy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Oh, Bobby! ¡Pororo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me alegra que no estés herido. Y ganaste la carrera limpiamente. ¿Carrera? ¡Oh! ¡Reloj! ¡Ay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mira cómo estoy! ¡Ah! En realidad, no pude hacer uno nuevo, así que Tontón convirtió a Reloj en un trineo mágico. Lo siento, Eddie. Has ganado tú. Sí, ya veo. ¡Roddy! Gracias por salvarme. De nada. Y a ti, Bobby. Me alegra ver que estás bien. ¿Qué hora es? ¡Oh! ¡Ay! ¡Mis manecillas se han vuelto locas! Parece que Reloj está roto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Quiero ser un superhéroe. ¡Oh! 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 ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Dispara todo lo que quieras! ¡Los superhéroes nunca caen! ¿Héroe? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡No! ¡Yo soy el héroe! ¡Tú eres el villano! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¡Detente ahí mismo! Kronk huyó con la marca de héroe de por oro. ¡Kronk! ¡Hola, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué es eso? ¿Héroe? ¡Villano! ¿Villano? ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¿Qué está planeando Kronk ahora? ¡Sí! ¡Esto es divertido! ¡Oh, sí! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Ah? ¡Rody! ¿Qué estás haciendo? Eh, este... ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! ¿Kronk? ¡Kronk! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡El auto de juguete de Eddie se rompió! ¡Oh, ustedes dos! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡El auto! Kronk y Rody corrieron a la casa de Pobby. ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Bien! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Habry! ¿Te dice que despiertes? ¡Ah, no! ¿No ves que estoy llenando? ¡Ah! 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 Creo que escuché algo. Ay, supongo que... No es fácil ser un superhéroe. ¿Crank? ¿Pipi? ¿Qué están haciendo? ¿Pipi? ¿Jugando a las escondidas? ¡Oh! ¡Jugando a las escondidas! ¡Pipi! 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 Fallaron de nuevo. Crank! ¿Crank? Crank y Roddy se dirigen a la casa de Petty por última vez. ¡La, la, la, la! ¿Ya está listo? ¡Sí! ¡¿Quién eres?! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Me alegra que estés aquí! Estábamos a punto de llamar a alguien. ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Roddy? ¿Puedes ayudarme con todo esto, ya que eres muy fuerte? ¡Hola! Todos están aquí. Sí, pero no sé dónde están Cronk y Roddy. Se fueron juntos hace un momento. ¿Cronk y Roddy? ¡Cronk, cronk! ¡Ustedes dos! ¿Qué sucede? Cronk y Roddy me estaban ayudando. ¿Cronk? Sí, trajeron deliciosos panes para ustedes todo el camino hasta acá. ¿Pan? ¡Vaya, suena delicioso! ¡Cronk! ¿Puedes tenerlo ahora? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! 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 Cronk finalmente se convirtió en superhéroe. Ororo y sus amigos disfrutaron de una deliciosa comida. Intercambio caótico. Ha sido un partido muy divertido. Ororo y sus amigos van a visitar a Eddie a su casa. A ver, y este va aquí. ¡Eddie! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? Estoy ordenando todos mis libros. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto es! ¿Qué? ¡Sí! Siempre he querido leer este libro. Parece muy divertido. ¿Lo quieres? ¡Oh! ¡Ya lo he leído! Así que puedes cogerlo. ¡Oh! 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 ¿De verdad? ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Eddie! ¿Quieres esta pelota? Lo tengo otra igual en casa. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Qué bien! Está bien que cambiemos las cosas que ya no usemos entre nosotros. De hecho, tengo un montón de cosas que ya no uso. Yo también. ¿Por qué no intercambiamos todas las cosas que no usamos? ¡Vale! Nos reuniremos mañana en el parque con nuestras cosas. ¡Vale! Al día siguiente, todos se reunieron con sus cosas en el parque. ¡Hola, hola! A ver. Una, dos, tres. Creo que todos querréis mis cosas. Pincel, cuaderno de bocetos, cuerda... Yo también he traído algunas cosas. Apuesto que mis inventos serán lo más popular. Estoy de acuerdo. Manzana, un libro de magia y un reloj. Yo solo voy a ver. Todos habían traído cosas diferentes. Voy a ver si hay algo bueno. ¿Eh? ¡Vaya genial! Lupi, te cambio esa maceta. Vale. Escoge lo que quieras. Vaya. Lo siento, pero no creo que tengas nada que necesite. ¿Cómo? Lupi. ¿Qué te parece si intercambias con nosotros? Escoge algo de aquí. ¡Ay, madre mía! Esto es muy bonito. Yo tengo una maceta. Es perfecta. ¡Nuestro primer intercambio de éxito! No ha intercambiado nada conmigo. Pororo. ¿Eh? ¿Quieres hacer un intercambio conmigo? ¿De verdad? Yo me quedo con el balón. Ahora escoge tú lo que quieras. Me quedaré con tu taza. ¡Qué divertido! ¡Mi primer intercambio! Estaba rota. ¡Bobby, devuelve la taza! Sí, vale. Lo siento mucho. Nosotros nos vamos ya. Oh, vaya. Me he alegrado por nada. Debería haber traído cosas mejores. ¡Eh, pororo! ¿Has venido a intercambiar conmigo? Bueno, creo que no. ¿Qué es eso? Ah, es un reloj móvil. ¡Hala, qué chulo! Tontón, ¿qué es eso? Es un reloj. ¡Qué chulo! He traído algunos de mis inventos. ¡Tachán! ¡Eh, esa rana robot parece divertida! Te la cambio por el reloj. ¿De verdad? ¡Espera! ¡Cámbialo conmigo! ¿Tú también quieres cambiar? Yo, eh... ¡Escoge algo de aquí! Pororo estaba primero, así que debería ver sus cosas también. ¡Mmm! Parece bonito. ¡Hala! ¡Veamos! ¡No me lo puedo creer! ¿Y qué te parece esto? Me temo que no, Pororo. Ten. ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Bien! Todos terminaron de intercambiar sus cosas. Yo he intercambiado esta capa de superhéroe con Kron. ¿A qué es chula? Sí, es muy chula. Pero Pororo no pudo hacer intercambios con nadie. ¡Oh, qué desastre! Debería haber llevado cosas mejores. ¡Ah! ¡Bien! La próxima vez seré el número uno de los intercambios. Sí, 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 sí. Voy a llevar todo lo que tenga. ¡Esto debería ser suficiente! ¿Cómo? ¿Quieres intercambiar esas cosas ni hablar? Supongo que tengo que llevar cosas mejores. ¡Oh! 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 ¡Pero esto es de Kron! ¡Hala! ¡Siempre quise eso! ¡Cámbialo conmigo! Si lo cambio por algo mejor, Kron se alegrará. ¡Oh, no! Pororo puso el coche de juguete de Kron en el saco. ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ah, hola, Pororo! ¡Hola, Lupi! ¿Qué traes en ese saco tan grande? Cosas que quiero intercambiar contigo. ¿Cambiarlas conmigo? Platos, cucharas, tenedores, una almohada... Esto es... ¡Hop! ¡Una manta! ¿Qué te parece? ¿Qué me parece el qué? Coge lo que quieras de entre estas cosas. Quiero intercambiar contigo. ¡Oh, realmente no necesito nada! ¡Oh, estos platos son bonitos! ¡Ah, estos! Vale, toma. Ya he cambiado casi todas mis cosas bonitas, así que... Está bien, puedes darme cualquier cosa. Muy bien, espera. Perdona, esto es todo lo que me queda. No es lo suficientemente bueno, ¿verdad? ¡Ah, está bien! ¡Ya me voy, ya! Pero a Pobby no se le da bien el snowboard. Es cierto. Está bien, solo quédatelo. ¡No quiero un cactus! ¡Pero sí es genial! Espera. ¿Y qué te parece? ¡Hala! ¡Eso sí lo quiero! Pero, ¿estás seguro que quieres cambiar esto por una libreta? Pues claro. Pororo volvió muy feliz a casa. ¡Oyo, oyo! ¿Eh, Kron? ¡Kron, Kron, Kron! Kron había buscado los objetos perdidos. Kron, no has sido un ladrón. He cambiado tu coche por otra cosa de Eddy. ¡Por... ¡tachán! ¡Una libreta! ¡Ah, qué es chula! ¿Quieres que recupere tu coche? ¡Oh, no! Han echado a pororo de casa. ¿Qué voy a hacer ahora? Pororo no tenía más remedio que ir a casa de sus amigos. He hecho algunos buenos cambios. ¡Ah! Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré... ¿Eh? ¡Utiliza mi snowboard como estantería! ¡Hey! ¡Hola, pororo! ¡Eh, jejeje! ¡Hola! Quiero darte las gracias por el coche de juguete que me diste antes. Lo desmonté para hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Lo desmontaste? Bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¡Oh, no, nada! ¡Ah, tengo que irme! ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! Pororo no tuvo valor para pedir que le devolvieran sus cosas. Pororo, ¿qué haces ahí fuera tú solo? ¡Ah! Bueno... En realidad... Pororo le contó a Tutú todo lo que le había sucedido ese día. Pronto se hizo de noche. ¡Crum, crum, crum! ¡Ay, hace frío! ¡Shh! Algunas figuras se están acercando a la casa de Pororo. ¡Con cuidado! Te esperaré por aquí. ¡Esperado! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Esperado! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ledrones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Todas las cosas que había cambiado están de nuevo en su sitio. ¡Ay! ¡Epiad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estáis todos bien? ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo aquí? Les he contado a todos lo que tengo. Y ellos han querido devolverte todas tus cosas, así que hemos venido juntos. ¡Oh, ya veo! Queríamos devolverte todo en secreto para que no te sintieras mal, pero nos asustamos y echamos a correr. Perdona si te hemos asustado, Pororo. Está bien. Es culpa mía por ser codicioso. ¿Qué os parece intercambiar cosas mañana por última vez? Sí, y esta vez te daré algo que quieras. No tienes por qué hacerlo. Intercambiar cosas ha causado mucho caos. Pero Pororo está contento de tener unos amigos que se preocupan tanto. Y Prong también está contento porque ha recuperado su juguete. Gracias, Harry. Hoy, Pororo y sus amigos se irán de picnic. Pororo y Krong se juntan con sus amigos en el parque de juegos muy temprano en la mañana. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pororo! ¡Hola, Krong! ¿Krong? ¿Dónde está Eddy? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me está aquí! ¡Es de aquí! ¡Listos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo, Krong! ¡Finalmente hemos llegado! ¡Legamos! ¡Sí, llegamos! Amigos, debemos comer algo primero. Lupi y yo prepararemos comida. ¡Sí, Krong y yo iremos al bosque por leña! ¡Krong, Krong! ¡Yo también iré! Mientras van, construiré un iglú con Eddy. ¡Entonces nos vamos! ¡Cuídense! ¡Reuniste mucha leña, Krong! ¡Esto pesa mucho! ¡Trajeron muchísima! ¡Sí! ¡Pesa mucho! ¡Oh, Harry! ¡Nosotros iremos por más leña! ¡Tú quédate aquí y ayudas a Puby y Eddy! ¡Yo les ayudaré! Lo siento, Harry, pero ¿puedes moverte? ¡De acuerdo! Harry, ¿podrías ayudar a Lupi y Petty con el almuerzo? ¡Oh, como tú digas, Puby! ¡Hola! ¡Estoy listo para ayudarlas! ¡Oh! ¡Ya voy a... ¡Yo les llevo esto! ¡Harry! ¡Gracias, pero ya usamos lo que traes ahí! Harry quería ayudar a sus amigos, pero no había mucho que él pudiera hacer. ¿Comenzó a nevar? ¡Krong! ¡Está nevando! ¡Oh, la tormenta! ¡Será mejor protegernos! ¡Rápido, entren! ¿Qué hay de Pororo y Krong? ¡Todavía no regresan! ¡Yo iré por ellos! ¡Pororo! ¡Krong! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Harry! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Nos perdimos por causa de la nieve! ¡Crash, crunch! ¡Yo los ayudaré! ¡Fuelmo enseguida! ¡Oh, creo que Harry se fue! ¡Krong! 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 ¡Gracias, Poobie! ¡Si no hubiera sido por Harry, no los hubiéramos encontrado! ¡Oh! ¡Gracias, Harry! ¡Gracias! ¡No fue nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No fue algo de nevar! ¡Todo se ve blanco! ¡Oh! ¡Es hermoso! Harry estaba muy feliz por haber ayudado a sus amigos. Ribbit, ribbit, la ranita, cantando ella va. Cantarla hace muy feliz, linda es su canción. Junto a la familia, cantarla hace... De regreso a casa, Pororo y sus amigos cantaron felices junto a Harry. ¡Gracias, Anita, en la noche cantarán! ¡Oh! ¡Yo no mojo la cama! Ha llegado la noche en el bosque Porong, Porong. Pero la luz de la pequeña casa de Pororo sigue encendida. ¡Krong! 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 Por favor, deja de jugar y ven a dormir. ¿Krong? ¡Krong! Deberías ir al baño antes de acostarte. Ya se quedó dormido. ¿Por qué estás durmiendo en mi cama? ¿Qué es ese olor? ¡Krunk! ¡Krunk! ¡Tú mojaste la cama! ¡Krunk! ¿A qué se secará? Krunk, siempre debes ir al baño antes de dormir, ¿de acuerdo? ¡Krunk, Krunk! Amigos, miren. ¿Por qué están las sábanas colgadas ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Y el pequeño pingüino salió de vacaciones. ¿Ah? Creo que llegaron. ¡Krunk! ¡Ay, Krunk, Krunk! ¡Hola, Pororo! ¡Vas, Pororo! ¡Hola, amigos! ¿Por qué tienes la sábana afuera? ¡Krunk! Les traje unos ricos panecillos. ¿Y Krunk? Él está sentado en... Krunk estaba avergonzado y se escondió en el baño. ¡Adiós, Pororo! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Krunk! ¿Dónde fueron? ¡Krunk! ¡Lupi te dejó unos panecillos! ¡A comer! ¡Krunk! ¡Krunk! ¿Krunk? ¿Quieres beber algo? Pororo y Krunk disfrutaron de una deliciosa merienda juntos. Ha pasado otro día y ha llegado la noche nuevamente. Por supuesto, Krunk fue al baño antes de dormir. ¡Mir! ¡Mir! ¿Pero qué es ese ruido? ¡Krunk! ¿Quieres desviar algo que nosglStar? ¡Oh! ¡Krunk! ¡Pororo! RADW OVER Y después apareció cuando... ¡Otra vez están las sábanas colgadas ahí! ¡Hola, chicos! Esas sábanas. ¿Qué les parece si hoy jugamos en el patio? Es una buena idea, ¿verdad? Crunch, crunch. Pororo, recuerda que debes ir al baño antes de dormir. ¿De acuerdo? Sí. ¿Fuiste tú? ¡Puby volado! Todos están jugando frente a la casa de Pororo. El perdedor sale bien. ¡Piedra, tijera! ¡Hola! ¡Stum-tum! ¿Cómo están? ¡Hola! Tom-tum siempre se cae cuando está aterrizando. ¡Hola! Está un poco resbaloso aquí. ¡Oh! Eso debió dolerte. Pero debe ser bueno saber volar. Quisiera poder volar. ¿Quieres volar? Vamos a ver. ¡Puedo hacerte volar. ¿A mí? ¡Eso es lo que estoy diciendo! ¿Quieres volar ahora? Sí. Está bien. ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Cambio! ¡Mao! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, Ton-Ton! ¿Cómo se supone que baje? ¿Bajarte? No dice nada sobre eso. ¿Qué? ¿Entonces cómo me voy a bajar? Bueno. ¿Qué? Trata de encontrar una magia que lo baje. Ton-Ton, ¿puedes deshacer la magia primero? ¡Ah, eso! ¡Claro! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Tambia! ¿Bobby está aumentando de tamaño? Fue la magia incorrecta. ¡Bobby! ¡Ton-Ton, encuentra una magia que lo baje! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Bobby! ¡Oh, Harry! ¿Cansado? Un poco. Te cantaré una canción. Así que espera allí. Parara-parara-parara-papa-parara-parara-parara-parara-papa. ¡Ah, Harry, por favor! ¿Te canto otra canción? No, gracias. ¡Ton-Ton, apresúrate! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Curi-curi-tong-tong! ¡Cur-curi-tong-tong! ¡Cambio! ¿Eh? ¿Está roto? ¿Está roto? ¡Oh, Dios! ¡Ahora todos flotan por el aire! ¡Mate para bajarlos! ¡Mate para bajarlos! ¡Hobby y sus amigos están volando alto en el cielo! ¡Uy, todos están volando por mi culpa! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Pororo y Tom Tom nos van a salvar! ¡Tengo miedo! ¡Todos están cayendo! ¿Estás bien ahora? ¡Los pondré sobre el suelo! ¡Bobby! ¡Pororo! Si quieren bajar, traten de tomar aire de su cuerpo lentamente. ¿Aire? Trata de estornudar. ¡Te ayudaré! ¡Está funcionando! ¡Bobby! ¡Estornuda de nuevo! ¡Está bien! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No puedo estornudar! ¡Oh! ¿Entonces deja salir un gas? ¿Dejar salir un gas? ¡Eso lo puedo hacer! El cuerpo de Bobby se encogía cada vez que dejaba salir un gas. ¡Oh! ¡Volví a mi tamaño! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Cron, cron! ¡Estoy contenta de que regresaron a salvo! Lo siento, Bobby. No sabía que te volverías así. ¡Eso fue peligroso! Lo siento. Está bien. Tuve la oportunidad de volar gracias a ti. Aunque no quiero... hacerlo otra vez. Parece que Tong Tong debería practicar su magia un poco más. ¡Curri-tong-tong! ¿Qué me ha pasado en la cara? Es una tarde tranquila y Pororo se queda dormido. Pero, ¿qué está haciendo Grombo? ¡Uí, no hay tres cabezas! Recuerda el gran mar. ¡Rony! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ay! ¡Ah quéätta es! ¡Apudio! ¡Gracias! 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 ¿Quién es? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola, Pororo! ¿Soy yo? ¡Oh! ¡Una tarta! ¡Gracias! ¡Hola, Pororo! ¡Ah! ¡Tu cara! ¡Mi cara! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Y! y Cron la han vuelto a liar. ¡Cron! 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 ¡Oooh! ¡Crom! ¡Eh! ¡Parad ya! Pororo, Crom. ¿Habéis visto vuestras caras? ¿Las caras? ¡Están sucias! ¡Rápido, id a lavaros! ¡Pororo, eres un caso! Pororo y Crom sonrieron abiertamente con las caritas limpias. ¡Suscríbete al canal!